Esta chacarera tiene en su canto la raíz de mi gente, la esperanza y el amor de mi país. Esta chacarera nace con ilusión verdadera, agitando mil pañuelos por la paz de mis banderas. Y si toco la guitarra metalene en el tocón, entibiendo amaneceres con un mate de mi flor. Esta es una chacarera cantada la uruguayita, pa' que agite todo el mundo en rueda o en parejita. En el ese gustito. Esta es una chacarera de empanada y torta frita, pa' arrancar de madrugada con un vino si es que pinta. Esta es una chacarera que a un sueño le hizo canción, y cuando cerró los ojos explota mi corazón. Y si toco la guitarra metalene en el tocón, entibiendo amaneceres con un mate de mi flor. Esta es una chacarera cantada la uruguayita, pa' que agite todo el mundo en rueda o en parejita. Esta es una chacarera que brinda por la amistad, humilde como los pastos y llena de libertad. Esta es una chacarera, pa' apuntar a los hermanos, unidos por el folclore, aplaudiendo a mis paisanos. Y si toco la guitarra metalene en el tocón, entibiendo amaneceres con un mate de mi flor. Esta es una chacarera cantada la uruguayita, pa' que agite todo el mundo. Y la canten con Anita.